Es una decisión muy valiente, muy aterradora y que no siempre sabes lo que va a pasar. Creo que cuando decides denunciar ya hemos visto con tantos casos que no solo es denunciar, es ponerte repetidamente en la misma situación y tener que vivirla una y otra vez, no solo en intimidad y no solo para ti, sino delante de mucha gente que te va a juzgar y que va a opinar, que igual no te cree sentirte sola, son tantas cosas y tantos ejemplos además que luego salen en la tele y en las noticias y ves que aún así, aún habiendo teniendo cosas tan claras y habiendo siendo un caso tan drástico como por ejemplo el que hemos visto con la manada o otros casos, aún así no hay un final feliz, hay un final gris en el que yo no me quiero ni imaginar cómo está la víctima en ese sentido. Yo lo he vivido con alma y lo he vivido en esta serie.